Sabiendo la Liga, las fechas que hay de Conca Champions asignadas, sabiendo que existe la posibilidad de enfrentamiento entre América y Chivas, ¿por qué no reajustar de otro modo el calendario para que haya Clásico en otro momento en la Liga Mexicana? Porque al fin y al cabo están perdiendo, entre comillas, valor su paquete o su producto estrella. ¿No, Claudio? ¿O cómo lo ves? No, no, no pierde valor. Yo creo que es interesante. ¿Tres Clásicos seguidos? Pues lo que pasa es que coincidió con las fechas y con todo el que se enfrenta en la Conca Champions, pero no, yo creo que, mira, cada partido, por eso decía, hasta los amistosos genera pasión en los Clásicos América-Chivas. Yo no creo que le quite esa publicidad o como lo quieran ver, ¿no? Por eso estamos hablando de esto, de que ahorita América le ganó y lo eliminó y que ahorita se van a enfrentar el día de hoy, está generando mucha pasión, ¿no? Además, ¿a poco la Liga sabe organizar calendario si jugamos la jornada? No, yo no sé qué número de jornada estamos. Porque juegas en una jornada, juegas diferentes. La Liga no hace nada bien. Esa es la verdad. No puede poner esto en manos de la Liga, por el amor de Dios. Tienen un manual para hacer todo mal. Esa es la verdad. Digo, sería bueno, me parece a mí, ¿eh? Sería bueno que el Clásico fuera en la fecha 14, 15 y que quedara uno de los dos eliminados. Que uno de los dos que se quedara fuera de la Liguilla. Ahí estaría buenísimo. Eso sería tremendo. Claro. Yo me acuerdo mucho en aquellas etapas, Claudio, que aquí te tocó, por supuesto. No, digo que luego había Clásicos de... Copa Libertadores. No, y Clásicos de Copa y Clásicos de Liga a veces te daban en la fecha 2 o en la fecha 3. Y el campeonato todavía no había arrancado. Digo, porque el manual, no es el manual, el manual mal no viene de ahora, viene de hace mil años atrás. Entonces te ponían un clásico en la fecha 3, cuando todavía el campeonato de 38 fechas no arrancaba. El jugador todavía le estaba complicado para el ritmo, todo este tipo de cosas. Digo, yo sí sería, yo sería de la idea de que en la fecha 14, 15, poner el Clásico Nacional ahí. Ahí cuando está bien calientito el tema, ¿me entiendes? Está súper caliente. Que defina posición en la tabla, que defina así. Claro, o que te deje afuera, o que te deje afuera. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Claro. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.